Lady, ya te has reído de mí, suficiente, y ahora te digo que no más Lady, siento si pensaste que algún día fuiste inteligente Cuando yo todo te lo he dado, y ahora que ya no me tienes como un sirviente Ahora que ya no creo cuando tus labios me mienten Creo que se siente, ya no te quiero en mi área Se siente, ya no te quiero en mi área Cuando recuerdo aquello que me montabas la película Dejando que el mire mi cuello y siendo la camona muñeca articular Cuando todo lo que hacía te parecía algo singular, Miguel Ya no me puedes manipular y sé que no tienes na' que hacer Ni sacarme partido, ni que te invite a café Cuando quieras a alguien ese no te va a querer Entonces es cuando empiezas a ser mi pero ya no estaré ¿Y entonces qué? Si fuiste Miguel, si para mí no hubo otra, no existió mujer Cuando tú también lo supiste hacer bien Pero hasta la buscas caricias y te da igual de quién Ay, sí, lady, ya te has leído de mí suficiente Y ahora te digo que no más, lady, siento si pensaste que algún día fuiste inteligente Cuando ya todo se le ha dado Y ahora que ya no me tienes como un sirviente Ahora que ya no creo cuando tus labios me mienten Creo que él se siente y ya no te quiero en mi área Se siente y ya no te quiero en mi área Y que ya no siento, nay Si te quise algún día se me empieza a olvidar Ya no me sirva de escarmiento y no me vuelva a engañar Porque no tengo el cora y porque no tengo el corazón Como pa' que lo tengas tú, Miguel Y cuando me fumo el chal y sé que no pienso y quedo feliz Si ahora te veo en los sucros y con mi curso tan de tranqui Puede que albergue un sentimiento bueno por fin por ti Pero no pienses que por eso yo te amo, mami Cuando me fumo el chal y sé que no pienso y quedo feliz Si ahora te veo en los sucros y con mi curso tan de tranqui Puede que albergue un sentimiento bueno por fin por ti Pero no pienses que por eso yo te amo, mami ¡Ay! ¡Hay gente aquí! Aún queda la segunda parte, siempre pasa lo mismo en este caso, bro ¿Pero estamos listos o no? ¡Vamos! Me dijo, me dijo Te quiero y lo dijo fría y sin miedo Y me pidió que no llame más Corazón de hielo y me deja pa' luego Y para ella es un juego al que no sé jugar Ya no te quiero y lo dijo fría y sin miedo Y me pidió que no llame más Corazón de hielo y me deja pa' luego Y para ella es un juego al que no sé jugar Ya no te quiero y lo dijo fría y sin miedo Y me pidió que no llame más Corazón de hielo y me deja pa' luego Y para ella es un juego al que no sé jugar Ya no te quiero y lo dijo fría y sin miedo Y me pidió que no llame más Corazón de hielo y me deja pa' luego Y para ella es un juego al que no sé jugar Yo no sé jugar Yo no sé jugar a ese juego que hay Yo no sé jugar Tenía algún otro tema preparado por ahí Pero pensé que bueno ya que celebramos los 300.000 suscriptores Pues era lo suyo de escribirse algo nuevo Check, check Entonces bueno pues Me permitiríais que me lo lea porque Y ya os pido disculpas de antemano ¿Cómo está la pinball? ¿Quiere fiesta o no quiere fiesta? Ok Dice esto me pasó con un colega hace mucho tiempo Dice que Fumándome el último blon Se acerca el fin de Yoni no Joy Tengo un choque y necesito inspiración Pero se ha quedado sin lemon Y ahora traigo un cancamón Y sigo fumándome el último blon Cuando falla el Yoni no quedamos sin opción Pular Solo traeme un yerbón Porque el ganchamano es rico para comprar en la asociación Al Yoni no Joy no le sobraba el dinero Era un tipo callejero Sudaba del mundo entero Él se crió Entre gitanos y maderos Subo de casa plantaba Y así comenzó este juego Nos conocimos en el aula de la 42 Aquello si era una jaula Y mantuvimos una charla En la que él me preguntó Si yo consumía canta ¿Y cómo no? ¿Cómo decirle que no? La respuesta era sencilla Le dije Fumo por dos de hecho Estos ojos rojos no son de alergianitos Y entonces me miró y me sonríó El boy Del bolsillo sacó un bolsón Y me lo ofreció Dijo prueba de estos socios Y me convenció Y así comenzó el negocio Y ahí aún no estaban ni el Xavi ni el Sergio Ay, 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 ay Siempre fuimos siete hijos Hasta en cienpos lobos Y ahora que lo necesito Debo de estar Y yo este fin Le tengo un micrón Para ya ni Na, ya, eh, na, na Ya ni, na, ya Fumándome el último blón Se acerca el fin De Johnny no join Tengo un showcase Necesito inspiración Pero se ha quedado sin le moñera Trae tu tancamón Y digo Fumándome el último blón Cuando falla el Johnny Nos quedamos sin acantular Solo traeme un yermón Porque el ganchamano es rico Para comprar en la asociación Cuando él no tiene Es que no tiene nadie más Y si alguien tiene No es la misma calidad Eso es verdad Recuerdo un día Que me tuve que fumar Hasta las uñas De esperar en su portal Y el man Nos metería a la espera Y no salía hasta que Habían diez ahí fuera Y cuando llega De copos y con él no fuera Le parte y se va Y que nadie se va Si Johnny bebe al día siguiente Es un Johnny no join Si queda con la vecina Pues es un Johnny no join Si Johnny juega Prost al fútbol Es un Johnny no join Si Johnny cierra Ya del mundo Es un Johnny no join Si Johnny bebe al día siguiente Es un Johnny no join Si con él se da La vecina Es un Johnny no join Si Johnny juega Prost al fútbol Es un Johnny no join Si Johnny cierra Ya del mundo Es un Johnny no join Guayay Johnny no join Loco avísame cuando tengas que voy Y te repito Johnny no join No me falles, tenemos que vernos hoy Háganme y say Johnny no join No me falles, tenemos que vernos hoy Y dice que Tomándome el último blon Se acerca el fin de Johnny no join Tengo un showcase, necesito Inspiración, pero se ha quedado Sin la mañana, trae tu tatamón Y sigo fumándome El último blon Cuando falla el gol y nos quedamos Y nos voy a durar Se lo trae mi un yerbón Porque el gantamano es rico para comprar En la sociedad de acción ¡Gracias! nails Gracias.